¿Qué establecían esas conversaciones? Esa, ahí es donde autorizan a la persona, a Daniel o Dani, a que pase a buscar a otras personas. A la 25, ahí lo dice. Ahí dice, ¿dónde está? Que lo que es, ven rápido, ven a la 25, buscala chiquito, traigo. Continúa con la próxima que sigue. Talento, patrón, mi tiempo cuesta. Esa es la próxima, ok. Que lo que él sabe es que tiene que limpiar el cargo, ¿verdad? Y andar y no andar en él. ¿Limpiar qué? Por dentro, dice una palabra, le voy a mencionarlo. Maricón. ¿De qué se trata esa imagen? Esa imagen fue a las 3 y 2 de la mañana. 3 y 2. Hay cuatro imágenes que son las mismas. Eso, se intentó a ese dispositivo cambiar de la clave de la cuenta de ID. Explíquela al tribunal cómo se intentó para hacer eso. Bueno, ese proceso se hace cuando tiene un dispositivo y quiere cambiarle la cuenta. Estamos a la espera que inicie nuevamente el juicio de fondo de Chiquito, Luis, Doctorcito y la víctima Joshua Omar Fernández. Señores, el día de hoy todavía quedan, según informaciones, algunos 7 testigos más. Así que el día de hoy probablemente tampoco culmine este juicio, pero vamos a ver lo más que se pueda avanzar el día de hoy. En estos precisos momentos ya el Doctorcito, Luis y Chiquito, o sea, todos los imputados se encuentran en la sala a la espera a que dé inicio a este juicio. Así que vamos a ver qué va a suceder el día de hoy. De igual manera, aunque no culmine el juicio hoy, es de suma interés que ustedes presten atención y vean el video hasta el final y escuchen todo lo que dicen cada testigo que sube al estrado. Así que pendiente, suscríbete al canal de YouTube, dale like, comparte el contenido y vamos a ver qué va a suceder hoy en esta sala. ¡Cállate atrás! Bien, ciudadanos, buenas tardes. Si nos permiten, aquí vamos a trabajar, de este lado. Y el que está aquí debe hacer silencio, por favor. Su nombre. Ingeniero Eli Antonio Banda Lorenzo. Bien, ciudadano, usted ha sido propuesto como perito de este caso. Como tal, usted debe responder a la pregunta que le proponen las partes, siempre apegado a la pericia que usted realizó. Bien, si las partes advierten que usted miente sobre la base de esa pericia, usted puede ser perseguido por delito de percurio. Esto significa venir a mentir al tribunal y acarre apenas de prisión inmune. ¿Usted comprende? Sí. Gracias. Levanta su mano, por favor. ¿Puede decir la verdad? Sí. Puede bajarla. Las partes le van a formular preguntas. Si usted escucha la palabra objeción, su deber es hacer silencio hasta que el tribunal le autorice a responder. Y solo va a responder lo que ellos le pregunten. Si ellos quieren más información, ellos se la van a pedir. Bien, ya su perito. Sí, tribunal. Antes de iniciar con el testimonio del perito, quisieran solicitarle, ya que el tribunal, son la policía de audiencia y tienen el control de lo mismo, le vamos a solicitar para que le puedan establecer a los medios que no se ha grabado el rostro, ¿no? Si no así el testimonio, sino el rostro del perito por un sentido de seguridad del mismo, por la presidencia donde el mismo está, con respecto a la de los diputados y para salvaguardar este pedazo de tribunal, que no se ha grabado el rostro de él. ¿Están de acuerdo los parques? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? El rostro del perito, la delegación, sí. El rostro que se entiende la pitaquilla. Bueno. ¿Qué es? ¿Qué pasa es? Mire, el primero que nos estamos hablando, ya de dónde pasamos por esta parte, y fueron con simples, seduciantes, civiles, mortales. En este caso, estamos hablando de un miembro de una institución, para la cual debe de prestar servicio, y sabe que dentro de ella es ir a declarar con respecto a su conocimiento técnico. Sería, entonces, lo que llamamos en Colombia, en otro lugar, testigos sin rostros. O sea, aquí no hay ninguna situación que amerite que la imagen de este ciudadano sea publicada. Estamos frente a un proceso transparente, en el cual no se debe de crear situaciones anormales, en el cual entendemos que las justificaciones de cada unidad interpúblico no son suficientes para establecer la modalidad que establece. El testigo dice que no tiene inconveniente, ¿cuál es el tuar que está indicando? ¿Digo la ficaría quiere proteger? Vamos a darle, vamos a salir de eso. El hijo de los títulos, ¿dónde dice que no tiene inconveniente? Bien. Bien, salvada la situación, entonces procede. Gracias, tribunal. ¿Cuál es su nombre? Ingeniero Elio Antonio Gando Lorenzo. ¿Cuántos años usted tiene? 42. ¿A qué se dedica? Soy perito informático del Instituto Nacional de Ciencias Forencias. ¿Cuál es su formación académica? Soy ingeniero del sistema, graduado desde 2012. Luego tengo maestría en ciberseguridad, inteligencia artificial y varios cursos técnicos afines a los que trabajo. ¿Qué tiempo usted tiene trabajando en el Nacif? En noviembre, cumplo ocho años. ¿A qué se dedica el departamento donde usted trabaja en el Nacif? Eh, pertenece al departamento de informática forense, que tiene que ver con todo lo que son los equipos electrónicos que están involucrados en hechos ilícitos. A través de una orden de un juez, llegan al departamento y entonces se le hace la pericia y según la solicitud es la fiscalía. ¿Usted sabe por qué está aquí en el día de hoy? Por una pericia que le felicía a un celular iPhone. ¿Qué contiene esa pericia? Eh, bueno, tiene muchísima información, pero de las relevantes relacionadas al caso que se me solicitó, hay una conversación del dueño del dispositivo con una persona de nombre Dani. Si yo se la muestro esa pericia, ¿usted la reconocería? Sí. ¿Por qué la reconocería? Debe tener la hoja timbrada de mi institución y mi firma y la estructura que yo, que está plasmada ya para hacer los procesos. Criminal, solicitamos permiso para mostrarle al testigo la prueba marcada con el número 47, página 49 del auto de apertura a juicio. Proceda. ¿Usted lo reconoce, este informe? Sí. ¿Le puede mostrar al tribunal donde se encuentra su firma? Tiene el logo de mi institución, el sello de mi departamento, mi firma y mi firma con mi nombre completo. ¿De qué se trató ese informe? Eso fue una estación de un dispositivo iPhone sobre un asesinato. ¿Y qué usted descubrió en esta estación? Dentro de la cosa importante que pude sacar aparte fueron las conversaciones del dueño del dispositivo con la persona de nombre Daniel, unas capturas de pantalla, de un ID, de una cuenta, de un iPhone que se le intentó cambiar la cuenta y unos videos. ¿Dónde están contenidas las informaciones? En el disco duro que suministré, donde está toda la información. Si nosotros pusieran nuestro disco duro, ¿usted se pudiera explicar dónde se encuentra la información que usted acaba de explicar, no? Claro. El tribunal solicitamos permiso para poder mostrar el disco duro por tática reconocido producto del informe, el perito, para que el mismo nos muestre las pruebas que antes. ¿Qué establecían estas conversaciones? Esa, ahí es donde autorizan a la persona, a Daniel o Dani, a que pase a buscar a otras personas. A la 25, ahí lo dice. Ahí dice, ¿dónde está? ¿Qué es lo que es? Ven rápido, ve a la 25, buscala chiquito, tráelo. Continúa con la próxima que sigue. La 20. Dónde está, me avisa para decirle, dile que salga, ya voy bajando. Todo eso es a las 2 y 4 de la mañana. Talento, patrón, mi tiempo cuesta. Esta es la próxima que... Que lo que es, saben que tienen que limpiar el trajo, ¿verdad? Y andar y no andar en él. Limpiar qué? Por dentro, dice una palabra, no puedo mencionarla. Maricón. Papá, llámame, no me escriba. Ya esto es el lunes 17. La crita. Y por ahí continuamos. De esta conversación, o sea, de esta fecha, esa era la conversación. ¿Quién le había escrito a nadie? El dueño del dispositivo. ¿De quién era el dispositivo? Del doctorcito. ¿Y cuál fue la imagen que usted estableció que usted encontró? Vamos atrás. No, no, no. Cierra esa carpeta, por favor. Cierra. Vamos fuera, fuera. Fuera, fuera. Sigue. Ay, ching, ching. Sigue. Bobo lo que hay. Ahora el informe debajo. No, ese mismo, pero... Sabe. Entonces vamos al informe general. Aquí vamos a buscar el item 255. Donde dice imagen. El lado izquierdo, ¿eh? Al final, al final. ¿Qué data final? Imagen. Entonces, ahí en el lado izquierdo, dice item. Esos son los items que vamos a buscar ahí, en ese lado, en la 255. ¿De qué se trata esta imagen? Esa imagen fue a las 3 y 2 de la mañana. 3 y 2. Hay cuatro imágenes que son las mismas. Eso, se intentó a ese dispositivo cambiar de la clave de la cuenta de ID. Expliquele al tribunal cómo se intentó para hacer eso. Bueno, ese proceso se hace cuando tiene un dispositivo y quiere cambiarle la cuenta. Entonces, el dispositivo le envía un código de seguridad para que usted confirme que en verdad usted quiere cambiar la cuenta de ese dispositivo. El dispositivo tenía la cuenta de Alberto Reyes. ¿En dónde usted encontró esas imágenes? Están ubicadas en la cámara del dispositivo. Todo, toda carpeta creada, crea su ruta. Dice si fue tirada por la cámara, si fue bajada de WhatsApp. Y ese está en el design. Design es la carpeta que crean todos los dispositivos cuando tiran una imagen. Entonces, ¿se puede decir que esta foto fue tirada del celular que usted trajo la información? Es correcto. ¿A qué hora por qué tiran esa foto? Hay cuatro, porque se crea TOOMS. Los TOOMS son una copia pequeñita de la información para que se pueda reproducir en diferentes espacios. Desde las 3 y 2 de la mañana hasta las 3 y 4 está la información. ¿Qué día? Creo que son del 16 todas. El mismo domingo 16. Bueno, ya era el lunes, era la madrugada. Era las 3 y 2 de la mañana. Según las propiedades de la imagen. ¿Y el video que usted establece que también encontró relevante? ¿Dónde se encuentra? Vamos a entrar, vamos a encontrarlo. Está ahí también. El mismo proceso, pero en vez de entrar a la imagen, vamos a entrar a video. Y si quiere, podemos hacer una búsqueda para más rápido. DLA, la inicial del video. Vamos a ir igual, video DLA. Bueno, para si le van a mostrar el video del doctorcito, manipulando el arma de fuego, señores. Hay gobo para el doctorcito aquí. Así que, bien, esto es el monstruo. Mira, el último de aquí. Ese. Te produce. ¿Qué metodología usted utilizó para realizar esta extracción? Todos los equipos que llegan allá, llegan a través de una orden de juez. Se reciben por la persona encargada de recibir las evidencias para mantener la cura de custodia. Luego, luego son asignados los casos. Los dispositivos no se trabajan directamente para no dañar las evidencias. Se le hace una copia exacta, se le hace una extracción con un dispositivo llamado célebre que utilizamos. Entonces, a esa copia, entonces, es que se le hace la extracción. Entonces, ya con la copia que le trabajamos, ya buscamos lo que se nos pidió a la copia. El dispositivo en sí no se toca para no dañarlo. ¿Qué ustedes extraen del dispositivo? Todo. ¿Por qué lo extraen todo? Porque va a depender de la solicitud del fiscal. Si me traen algo relacionado, por ejemplo, en este caso que fue a un asesinato y me dieron una fecha, más o menos ahí se trae por esa la pauta de las cosas que mostré ahora, que coincidían con la fecha y con el caso relacionado. Gracias. El tribunal en virtud de que el testigo ha reconocido la prueba marcada con el número 47, informe pericial número 10, guión 06, 41, guión 023, con anexo, un disco duro, portátil, marca, traje, de color negro, que el testigo ha reconocido y ha guiado al tribunal con el disco duro en donde se encontraba, porque el testigo de eso iba pertinente. Para este proceso vamos a solicitar que el mismo sea introducido al proceso tribunal. Así se hace contar que queda incorporada la prueba referida por la Ministerio Público a través del testigo de Monetti, Edi Hogando Lorenzo. ¿Terminó la piscinía? Sí, creo que la piscinía. Bien, parte que de antes, satisfecho con las preguntas que realizó la piscina, no tiene preguntas y citas. Muy buenas tardes, compañero Edi Hogando. Usted le declaró al tribunal que encontró una imagen en un teléfono y se estaba haciendo una extracción. La objeción, 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 la objeción. ¿De quién era el teléfono que usted encontró la imagen? De Wesley. Wesley está presente hoy aquí en el día de hoy. Sí. Usted podría mostrarnos o señalarlo quién es Wesley. ¿Cómo está vestido? Colochel negro, mangalata. Usted, en su testimonio, usted estableció que habían roto una clave de un señor llamado Alberto Reyes. ¿Usted sabe quién es Alberto Reyes? Objeción, objeción. ¿Quién es Alberto Reyes? ¿Quién es Alberto Reyes? No sé, señor. La defensa del ciudadano de Wesley tiene la palabra para contraintenobar. Gracias, señor presidente. Ingeniero Kevin O'Han, sí. ¿Quién es Alberto Reyes? Sí. Ingeniero Kevin O'Han. Sí. Él ha dicho al tribunal que tiene 42 años, ¿cierto? Sí. Usted es perito informático del INACIF, ¿es correcto? Sí. Y es graduado de ingeniero del sistema del año 2012, ¿cierto? Forense. Forense. No. De sistema. 2012 me la doy de este sistema. Pero pertenece al departamento de informática forense, ¿cierto? Sí. ¿Usted fue que realizó este peritaje? Sí. Y usted, por favor, si nos puede ayudar, ir al inicio de la memoria, al primer capítulo. Gracias. Usted dijo que recibió un oficio, ¿cierto? Claro. ¿Podemos entrar a la carpeta de oficio, por favor? La primera hoja. A preguntas que hizo el Ministerio Público. Gracias. Usted dijo que usted extrajo todo, ¿cierto? Sí. Y esta información usted la fundamenta en el oficio que recibió. ¿Es correcto? Sí. En ese oficio que usted recibió, ¿cuántos celulares le mandan a hacer un servicio? ¿Cuántos? A dos celulares. Entonces, esos dos celulares, ¿a quién pertenecían? El que se le hizo, ¿qué es lo que se le hizo? Uno a, para mí eran los dos de la misma persona, pero... ¿Para usted eran los dos? De la misma persona. ¿Para usted? Venga, ¿y dentro de su trabajo no es revisar a nombre de quién está un celular? No. Usted mencionó esa única persona que usted cree que pertenecían a esos dos celulares. ¿Qué nombre usted mencionó? Porque la cuenta del... Esa no es la pregunta, ¿verdad? La pregunta es... Ah, no. No recuerdo la cuenta del dispositivo. ¿Eh? No recuerdo la cuenta del dispositivo. Tendrían que mostrarla. Lo usted mencionó no, pero la podemos ver también. Claro, tranquilo. La pregunta la veo yo. Perfecto. Muchas gracias. El nombre de la persona que usted mencionó, ¿cuál? Wesley. ¿Wesley qué? Que me calma ahora. Muchas gracias. ¿Cuál? Eh... En ese oficio le... Le ordenan... Historial que llamaron Centrante y Sabiente. ¿Cierto? Sí. Le ordenan todas las conversaciones de WhatsApp, Messenger y cualquier otra aplicación. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Si le mostramos un oficio, ¿qué puede decir si es el mismo que usted es? Claro. 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 Vamos a emplearlo al 50%. Por favor. ¿Qué fecha es ese oficio? ¿De qué fecha? ¿8 de septiembre? Sí o no. Yo le puedo instrumentar la fecha que llegó a mi institución. Eso es importante. La fecha que tiene en 8 de septiembre. Vamos al sello donde está mi institución. Esa es la fecha que yo le puedo decir. La otra que no es no. Esa. Ajá. Es el sello de Inasí. Ah, Inasí entró el 8 del mes 9. Del mes 9. Esa es la fecha que yo le puedo decir. Eh, por favor, si me pueden permitir el peritaje original. ¿Qué fecha tiene? ¿Qué fecha tiene? ¿Cuánto se realizó el peritaje? 14 del mes 9 lo entregué. Bueno, está mostrando un documento. Usted dice que toda la información depurada se encuentra contenida en un disco duro portátil. ¿Cierto? ¿Ese es el disco duro? Sí, perdón. ¿Ese es el disco duro? ¿El que hemos dicho? Sí, el que es el último. Ok. ¿Puede retirar el peritaje? Gracias. ¿Podemos irnos a la primera de todas? Gracias. Cuando usted entró a las redes sociales, usted encontró mucha información, ¿cierto? Sí. Pero usted cumplió todo el mandato que le ordenó el Ministerio Público, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por la orden. ¿Sí o no? Sí, gracias. Gracias. Por favor, ya tenemos ahí bien. A. Una pregunta. ¿La A a qué preteneces? La evidencia A. Las dos son del mismo. No, no. Yo era una. La A. Vamos a reproducirla. La información que se encuentra en el corte A. ¿A qué preteneces? Vamos a reproducirla. ¿A qué preteneces? 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 ¿A qué preteneces la información? Al dueño del dispositivo. A. Al dueño del dispositivo. ¿Y la B? Las dos. ¿Al mismo dueño? Al mismo dueño. Muy bien. Entremos en la A, por favor. Perdón. Digo, perdón. Salgamos de ahí y vámonos a... A informe, por favor. Perdón. A informe. En informe tenemos dos folders, ¿cierto? Sí. Hay un folder que son de conversaciones de algo, ¿cierto? Sí. Miren, para conocimiento del tribunal. Conversaciones de algo tienen que ver con conversaciones de WhatsApp, Messenger y cualquier otra aplicación que contenga el dispositivo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A qué le mandaron a que sacara todas las informaciones? ¿Cierto? Y la saqué todo. Ok. Vamos a entrar a conversaciones de algo. ¿Cuántas capturas? Vamos a entrar. Vamos a entrar. utilizado, ¿cierto? ¿Cuántas capturas hay ahí? 68 ¿Cuánto? 58 Si ustedes creen que en esas 58 imágenes está toda la conversación de Whatsapp de ese celular, ¿sí o no? Sí Está bien Vamos a ver la primera, por favor Miren Esas capturas ¿Cuántas personas se encuentran de conversaciones de Whatsapp en ese celular? Bueno, para llegar a esa pregunta ¿Cuántas? No tengo, no tengo el número Además de Danny Hayes aparecen más personas en cantidad, le digo No tengo el número ¿Usted qué lo hizo? No, es que es una escaseosa Yo que sé Danny Hayes Esa es la primera Eso Ese primer Esa primera captura ¿Qué significa? El nombre con el cual tienen el contacto guardado en ese dispositivo No, no es Pasemos la imagen, por favor ¿Qué nombre hay ahí? Otro nombre Ah, pues dígalo Ojeción para entrar ¿Cuál es el otro nombre que hay ahí? Ojeción Respondan al lugar Mariel 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 ¿Eso quiere decir? En ese celular Que usted sacó toda la información Que usted recuerda Porque fue el perito Hay más De dos personas ¿Sí o no? ¿Sí saben? No recuerdo No recuerdo No la saben No recuerdo No recuerdo Ahora vamos a pasar a la próxima Era como un perito ¿Usted puede que hay algo? Esa, esa, esa Vamos a ver Ahí es De Daniel Hanks Donde dice Agosto 20 De 2022 Eso significa Que esa primera conversación Vamos a ver Vamos a ver cuál es la pregunta Tribunal para esa pregunta Porque es para una pregunta Para un perito Vamos a ver cuál es la pregunta ¿Cuál es la fecha de la captura De ese Según dice ahí 20 de agosto 20 de agosto Si puede De manera De la conversación No de la captura De la conversación 20 de agosto ¿De qué? Dice 2022 2022 Váganla despacio Por favor Decídale ahí un momento Tanto en esa imagen Como en varias Hay audios En los whatsapp Si o no Si En los whatsapp Habían videos Si o no Si Esos videos Y esos audios Fueron extraídos Si o no Si Muy bien Vale la mano A qué fecha pasó 26 de agosto Del 2022 ¿Verdad? Siga bajando Ahí termina ¿Verdad? Vamos a la próxima imagen Amplíe Por la misma modalidad ¿Qué fecha tiene? Dice marzo Noviembre 29 ¿Y el nombre de arriba? Mariano Para que el tribunal Este al día Ese Ese Noviembre 29 Martes ¿De qué año? No sé No sabe No Como perito ¿Cómo pueden ellas Determinar qué año fue? Por favor Bueno Vamos a entrar a propiedades De la captura Y vamos a identificar La fecha Lo vamos a hacer Más adelante Perfecto Pero está ¿Verdad? Vamos a disminuirlo Por favor Y vamos a la próxima Ahora ¿Ahora quién aparece arriba? En la próxima imagen Daniel Daniel ¿Pudieron ustedes decir al tribunal Si en la forma en que usted hizo las capturas Se encuentran organizadas Sí o no? No No está ¿Sí o no? No Ya Gracias Se encuentran audios y videos en esa captura de WhatsApp ¿Sí o no? Sí Vamos a la próxima imagen Vamos a llamar a Mestrada Solamente queríamos mostrar cómo era la dinámica Mariano Le hago una pregunta ¿Es determinante para la investigación Ese WhatsApp ¿Sí o no? Sí Sí Bueno, eso no lo determino yo tampoco ¿Eh? Eso no lo determino yo Ok Vamos a disminuirla Vamos A animar Si usted creen Dijo el número De la imagen Del 16 de abril Usted mencionó un número ¿No recuerdo? Ahora no recuerdo Vamos tomando el tiempo ¿No? ¿No? La pregunta es Que si recuerda cuál es la captura Que se lo dijo a él De donde está la captura Ah Comienza en la página que es la 19 ¿Eso? Imagen número 19 Por favor, la imagen 19 Gracias ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que? Síganlo subiendo por favor Eh, perdón Para arriba Ese audio Vea la 25 Bucará chiquito y traga Hay un audio ahí de 6 segundos ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí Bien Ese audio Como perito que usted Yo creo que usted me consigue ese audio ¿Verdad? Y luego Para que pueda ser grabado Por favor Si puede seguirlo subiendo Creo que tenemos 3 audio Pase la próxima imagen Retén Ese audio 6 segundos No hay más Miren Usted puede determinarle al tribunal Que va a deliberar De qué fecha es la siguiente imagen ¿Hay continuidad? ¿Es la continuidad la próxima imagen? 3 imágenes 19, 20 y 21 19, entonces es la que sigue Por favor Síganlo bajando Ahora Pase si más Por favor Por favor Siga Porque ahí Son más Ya vamos a la 21 Ahí está el mismo La que yo encontré ¿Usted dice que ahí está el mismo? La que yo encontré Relevante Para mi investigación Y la que no era relevante Usted no dijo Que se lo ordenaron Que eran todas ¿Sí o no? Están ahí todas La que yo pude sacar De los positivos Hay 58 imágenes Y yo solamente mostré 3 ¿Y dónde están las otras? Pero ahí está el 58 Con el trado Perdón Gracias por la distinción Por ser un cuadro Perfecto Y yo Miren Lo que pasa es Hubieron más ¿Hubieron más conversaciones? ¿Cuál es la pregunta? Ah, la pregunta ¿Cuál es la pregunta? Existieron en el WhatsApp De ese día 16 de abril Más comunicación Entre daño y nex Y hués de carbono ¿Sí o no? Sí ¿Dónde entonces Para el tribunal Que hay Claro Hay que salir de derecha Las queremos todas Las queremos ver Porque queremos saber ¿Todo lo que hablaron Nuestra city ¿Dónde están? Por el tipo de dispositivo Que eran Y el tipo de intracción Que se realizaron Fueron capturas Por eso no se ven en el orden Pero si la continúa La conversación continúa En el orden que están ahí La 22 No, así se ven en el orden que están ahí Ah, por eso Eso lo he hecho a saber Vamos a encontrar Más atrás Vamos a seguir a pasar Siga buscando Vamos a seguir a pasar Pásale Yo sé por qué Pásale 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 Miren Vamos a empezar Desde la primera Vamos a tomar Que está antes De la 16 ¿Verdad? Puede ser Vamos a la primera Porque la queremos ver La primera Desde la primera Nos está organizando Vamos a la primera Amplíe Un poquito Ahí está bien Y vaya a pasar Vuelve 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 ¿Cuál es el interés de la conversación? ¿Cuál es el interés de la conversación? La conversación está completa de ese día, ¿sí o no? Sí. Entonces yo la había cumplido, lo juro que usted quiera. ¿Usted te dijo? 19, 20 y 21. ¿Fueron las que están dentro del horario? Objeción tribunal. ¿Cuál es el interés de la conversación? Yo lo entiendo. Ok. ¿Usted sabe? ¿Cuál es la última? Está bien. Busca la 21. Es la última, ¿verdad? Le dije que por el tipo de extracción que se hizo, quizás no está tan en secuencia, pero están todas de la conversación. Sí, es. Y la última es la 21. ¿Usted no lo ha dicho con un pedido? Del horario. Del horario. Vamos a poner la 21. La 21. Ya ahí comienzan a hablar, creo que ya a las 7 de la mañana o 21. Vamos a la 21. Ajá. Lea, vamos a leerla. Vamos a la 19. Ahí está la fecha. Vamos a la 19. 19. 19. Ajá, 19. Entonces, abriete. Domingo, abril 16. Eso es 16 de abril. Ajá. Domingo. ¿A qué hora? Dale un poquito para arriba. Para arriba, por favor. Un poquito para arriba. No, a tu traigo, a tu traigo. Ajá. Eso dice 1 y 52 de la mañana. Rápido, ve a las 25. Sí. Ve a buscar al chiquito y traelo. Ajá, perdón. Sí. Dile que sí. ¿Qué hora tienes? Dile que sí. Dile que sí. Por favor, si puede aspirar. 1 y 53 de la mañana. 1 y 53. Vamos a la próxima imagen. Vamos a la próxima. Vamos a ampliarla para entretener. Por favor, esa imagen vamos a ampliar. Dice 1 y 54. Siga bajando. La última hora. ¿Qué hora dice? 2 y 5 de la mañana. Esta fue la última conversación que tuvieron con ellos. Con dos llamadas perdidas. Ya luego continúan. 3, 18, 4 de la mañana. No, 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 no. Disculpe. Después de las 3 y 5 de la mañana. ¿Qué hora tiene? Que dice mi hijo. 10 y 48 am. ¿Qué pasó ahí? Eso ya el próximo día. Se durmieron. ¿Se acotaron los dios? Sí, creo. Ok. Entonces, vamos a un poco. Sí, creo. Yo no entiendo. Después de esa hora, no hubo más conversación. Dice de sí o no. Oye, la última de ir o doy en ese momento. Ya, porque yo tengo que llamar a perdida. Fue a las 3 y 18 de la mañana. A las 3 y 18 es el último momento. No, de la conversación. Yo no puedo determinar si tenemos otros momentos. No, de ese teléfono. Ahora, mi pregunta. No, de ese teléfono. Mi pregunta. La conversación íntegra. Toda. De Danny Hanks y Doctorcito. ¿Dónde se fue? La que estamos mostrando. No hay más. Desde el 2022 al 2023 solamente existen esas capturas. ¿Sí o no? Esa no son 2022. Digo, es que vimos. Empezó en el 2022. No, es que hoy en día que trae bien la pregunta. La primera conversación, ¿de qué fecha es? Ellos tienen conversaciones. ¿Cómo la contestó? Yo tengo que ratificar. ¿Era es la documentación? No, pero ¿qué eres? ¿La vamos a avanzar, abogado? ¿No? ¿Reasificar todos los que le dan? Yo ya estaba presentado en alta. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Para ir avanzando hacia el futuro. ¿Se le pasa que se puede trabajar? ¿No? Y nosotros no tienen la objeción. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Dónde está la información íntegra del dispositivo de WhatsApp? El señor. El tipo de extracción que se hizo fue con ese método. Pero si usted va al informe completo, está la conversación completa del dispositivo. Lo que pasa es que el dispositivo era un álbum moderno y el método que se pudo utilizar para hacer la extracción fue ese. Captura a través del mismo equipo de cérebro. En materia de WhatsApp, solamente hay conversaciones de dos contactos, ¿sí o no? No. ¿Hay más? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Puede usted mostrárnosla en la memoria que trabaja entonces? ¿Va a mostrar el informe y buscar conversaciones? Ojeción, magistrado. Que la defensa pregunte, ¿qué en realidad, qué es lo que vamos a buscar? Porque nos vamos a ir dos años. ¿Quién va a arruinar la objeción de defensa, por favor? No, mire, ¿sí o no sabe qué pasa? Que cuando yo quería discriminar la información que me llegara a la prestación de aprobatoria, a mí me dijeron que de toda la información que yo necesitaba, la que yo necesitaba, y yo la estoy utilizando. Yo necesito saber, yo necesito saber dónde está la nueva información. Pero él es que tiene que ir a indicar. Perdón, perdón, él ha indicado dónde la podemos conseguir. Por eso de tiempo, vamos a conseguir. Es la parte porque dentro de lo que usted le dijo al tribunal, también le dijo que usted conocía la información. Usted va a ser estudiado como responsable que es. Entonces, como usted sabe, para avanzar, dígale qué quiere recrear con el perito. Yo quiero. El perito viene aquí a traer informaciones que ustedes quieren que el tribunal aclare, pero eso no libera al tribunal de asumir su responsabilidad de analizar todos los elementos probatorios que entren a ese juicio. No hay problema. Entonces, no es recrear el informe completo, no es la intención del legislador. cuando permite la posibilidad de que el perito venga a declarar sobre su perito. No hay problema. Y así mismo lo establece el código procesal penal. No hay problema. Bien. ¿Dónde están las conversaciones de cuantos del dispositivo? Entre informe del dispositivo. Por favor, informe del dispositivo. Informe de ahí. ¿Qué es la experiencia, verdad? Informe de ahí. El perito es debajo. Y busca dónde viene la conversación. Ahí están probadas todas las redes. Sí. Pasada en tres, por favor. Los bolsitos se ven un poco preocupados mirando la pantalla. Como ustedes pueden observar, señores. Ya que su celular prácticamente lo está moviendo aquí. Todo lo que tenía en su teléfono. 16 de abril. ¿Cómo él busca la de 16 de abril? 16 de abril. Buscándola. Página por página. Ojalá y no pongan un video raro. Y disculpenme. Buscándola arriba en buscar. Lo vemos muy pendiente. Como el pendiente, cuidado si pasan una página en la página. Es de un tribunal. ¿Y si tienes información, díganla? No la tengo. Tendría que buscarla porque no la tengo. Yo le he visto una pregunta. Si buscar, en buscar. Y ponemos 16 de abril. ¿No aparece la conversación de dice abril, sí o no? Habría que hacer la prueba. Bueno, ponganle 16 de abril. 16 de abril. ¿Dónde va a tirar todo lo que tenga con 16 de abril? Ajá. Ahí está. ¿Puede aparecer? Va a salir todo lo que contenga esa fecha. Ok. Secretario. Vamos a entrar. Al informe. A vile. El video de la arma de fuego. ¿Usted puede decir cuál es el número? Por favor. Las siglas iniciales que tiene como nombre. Que le asignó el dispositivo. Ok. ¿Cuál es? D mayúscula. R A. Por favor. Solamente mayúscula. La T. La D. T. D. D mayúscula. D mayúscula y no de minúscula. L A. F T. D L A. Por favor. ¿Ese es? La 195. ¿Me querés verlo? Axi, por favor, ayúdenme. No, no sé. No sé. Si ponemos la numeración del draft video, aparece draft video. Por favor, ponga. Después de D L A, agrego, F T, F T, mayúscula, D L A, F T, minúscula. Ponga en mayúscula, hay que poner un manito, ¿verdad? Ponga en mayúscula la palabra B, V, perdón, V chica. Y lo otro, video. Video. Y después de ahí, on the score, on the score, me dice, 1681, ¿cómo es todo el número? ¿Ya comienza su completo? 1681, 72, 15, 51. Pero usted, si tiene la página, dígasele más rápido. Dígame. Usted tiene la página, dígame. Dígame. No, 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 no lo tengo. 1681, 51, 1, 9, 7, 28, 4, 6. 28, 4, 6. Listo. Ya. 28, 4, 6. Por favor. Ah, no, no, no. Usted puede decir ahí, ¿qué número dice? Para también, buscarlo así más rápido, Rafael, 27,000. Excelente. El número de año, 27,000, 2766. Ah, no, 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 no. ¿2, 7, 7, 6? Mire, en esa imagen, que lo puede ver un poco más, se lo dará a esa imagen. ¿Usted puede decir cuál fue la fecha en que fue creado ese video? ¿Qué fecha tiene? 2 del mes 4. ¿Del año 2023? ¿7? Sí. Ok. Su último acceso de ese video, ¿es la misma fecha, sí o no? Es la misma fecha, 2 de abril. ¿Usted puede decirle al tribunal si ese es el video de la data que usted mencionó, sí o no? Ese es un video. ¿Ese es el video? ¿Ese es el video? Un video. Donde se ve una persona con un arma. Con un arma. Un arma en la mano. No, no, no. Ah, ¿tú quieres saber yo? No, no. No, no, no. Ahí. Ahora, el tribunal no lo permite. Yo quisiera que vayamos al video número 20. Ah, una pregunta para el tribunal. Los ítems, ¿están organizados los videos por orden cronológico sí o no? En el informe sí. Pero en el staff organizado. ¿De dónde ponen los posibles? En el informe sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿de orden descendente va a ser lejos? Eso lo asigna, o sea, cuando usted hace la tracción, según el tamaño, él lo ubica en una posición. Eso no lo determina. Yo quiero un favor de interés, de la defensa, de la mayoría del staff, que nos ponga un favor, el ITE 34. ITE 34. Esa parte de la transmisión. ITE 34. ¿Y se puede abrir la transmisión o no va a pasar? Lo que pasa es que va a depender, tiene primero que seleccionar, es que se va a hacer un video. Tiene que ir a video, primero darle click a video y luego poner el número por león. Usted mencionó de manera específica video relevante, ¿cierto? Relacionado. ¿Relacionado? A un asesinato. A un asesinato de arma. Usted en su expertise, ¿sabía la fecha en que sucedieron los hechos sí o no? Sí. ¿Fue el 16 de abril? Sí o no. Sí. ¿Los videos o imágenes de ese día, de horas relacionadas, eran importantes y relevantes, sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, el video 34, ¿ustedes pueden decir la fecha y la hora que fue creada? Por favor. Yo en algún momento doble de 34, dentro de lo que yo he dicho usted. No lo conozco de 34. Pero entonces, vamos a verlo ahí, vamos a emplear. Sí, sí. Por favor. Bien, ¿no van a anular la mención de parte del informe? Dice que fue creada, ¿no? Sí, por favor, por favor. ¿Le pongo la mención de la promesa? Ahí está ahí. Toda la información está ahí. ¿Cuándo fue creada? ¿Cuándo fue? ¿Se accedió por él la última vez? Sí. Pero yo quiero decir, como usted perito, ¿a qué hora fue creada? ¿O se me llegó? El 34. Dice 16 del mes 4, a las 12 y 30 a él. Por favor, vamos a reproducir objeción a mi lado. ¿Es que consiste en este nuevo? La parte de la defensa quiere reproducir un video que nosotros no tenemos conocimiento. Por lo cual, vulneraría a esta altura, honorable magistrado, a nosotros. En ningún momento él propuso que quería reproducir cualquier video. O sea, en el día de hoy, él viene a querer reproducir un video que nosotros no sabemos, ¿eh? No sabemos cuál va a ser la defensa. ¿De qué nos vamos a defender? No hay norma, magistrada. Magistrada, pero independientemente de que nosotros tengamos conocimiento o no, no hemos llegado a esa etapa en la que ellos presenten sus elementos de prueba. Aquí se está haciendo un interrogatorio a un testigo y él está pidiendo la producción de una prueba de ese pendrive. Hay que saber si él lo va a depositar como prueba, si lo va a presentar como prueba y que espere su momento. Magistrada, una pregunta. Y si en ese video sale una persona en cuera, pues entonces inmediatamente vamos a validar con la prueba. Oye, eso. Bien. El tribunal quiere saber si se está consciente de lo que está solicitando. Sí, sí, sí. ¿Está consciente? ¿Se está consciente de lo que se está planteando a este momento de conocimiento de este juicio? Sí, sí. Porque el tribunal ha estado validando los principios que tienen en el proceso. Igualdad de las no procesadas. Ante la intervención de la defensa, indicando este mismo punto que estableció, que está estableciendo la parte que ya se le dijo igualmente a la defensa, es una prueba que a ustedes fue notificado, sí. Es una prueba que usted estudió, sí. Es una prueba que sopletó el Ministerio Público. O no es una prueba que la se admite en el auto de la persona en la defensa. Claro, no lo hable. No hable, señor. El tribunal, por favor. El tribunal, no tenemos un estado de infección. El Ministerio Público no tiene ninguna queja que se reproduce. Se está en el informe del Ministerio Público. No obstante, el tribunal, por la misma cantidad de pruebas que estableció la misma defensa en incidentes anteriores, el Ministerio Público ahora mismo le conoce que tiene el video número 34, el índice 34 ahora en el tribunal. Si es algo personal que la defensa atacó mucho con respecto a los incidentes con asuntos personales, pues para salvaguardar el Ministerio Público, la dignidad de lo que sería entonces el imputado, ya que la defensa quiere traer algo que no implique si alguna persona se desarroja en la sala, para que luego, en un futuro alegato de clausura, la defensa no quiera utilizar un elemento que él mismo quiere traer, estableciendo tal vez que haya personas en la sala, como un medio de querer impugnar ese elemento de prueba. Solamente este es el tribunal que tenemos para decir. No nos oponemos a que se presente. ¿Qué dice la defensa? Para la situación, yo voy a tomar. Todos los videos que voy a presentar son de los hechos, son de la discoteca aquí, son de los hechos, no tienen nada que ver con todo el mundo, jamás, señores. ¿Qué perversión sería la de nosotros? No tenemos la misma perversión que lo que hizo el Ministerio Público de estos sentados. ¿Vale? 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 Bueno, señores, mientras la jueza... ...se encuentran deliberando, a ver si permiten que los abogados de la defensa coloquen los videos en la pantalla de las pruebas que tienen ellos. Aquí ven al doctorcito y a su abogado buscando mejores estrategias para ver cómo salen del paso, señores. Mientras que aquí vemos a los demás imputados, Chiquito y Luis. Y el abogado de Luis, que más adelante le daremos una información exclusiva que nos llegó. Pero así andan los ánimos en estos precisos momentos. El doctorcito lo vemos un poco despavorido, porque están colocando informaciones muy personales de él en esta pantalla que ustedes están viendo. Y eso ha preocupado aquí, ¿eh? Videos, fotografías, conversaciones de su teléfono celular. Y eso ha preocupado a doctorcito, señores, día de hoy. Primera vez que lo vemos un poco mirando mucho, un poco nervioso. Como quien dice, cuidado si le dan mucho palo-lao, que ven algo mío. Un video raro mío, ¿eh? Así andan los ánimos, señores. Así andan los ánimos, señores. No, el video es el 34. Es el video 34. Usted le dijo al tribunal que es el 16 de abril de las 12.30 de la madrugada. Objeción, tribunal. Es repetitiva que haga la otra pregunta. Bueno, responde. Ok, responde. Vamos a reproducir el video. Del 16 de abril. Si podríamos volverlo a poner, a ver. Porque si sigue, el incómodo. Esperemos que las otras se puedan ver bien. Podemos, por favor, el dinero, son pocos. Nosotros solamente lo vamos a hacer para conclusión. Son solamente unos cuantos. ¿Qué no lo vamos a hacer? Al receto. Vamos a ponerlo para el resto de abajo. No como 15. Pero yo creo que el resto de abajo. Para sernos en el mismo número. Por 5. Por 5. Y así me contaba. 31. Están todos. Pero es posible. Si yo le puse la solita B, D, A, no puse los aleta. O sea, no. Ahí no se parece porque no sé cuál está buscando. Sí. Bien. 20. Bien, solamente para terminar con ustedes, peritos, usted mencionó que se pudo rastrear cuatro imágenes de iCloud, se intentó cambiar una cuenta de ese dispositivo, ¿cierto? Objeción, tribunal. ¿Usted sabe quién es Alberto Reyes, sí o no? No. ¿Usted determinó marca y tipo de ese celular, sí o no? Sí. No, de la foto del celular, usted determinó... ¿Por qué la imagen es 255, por favor? Ahí está el 255, el imagen. ¿Eh? ¿Sí, 255 de imagen? 255, o copia de imagen, 255, o 555. De imagen. De esa imagen que usted ve, ¿usted sabe el tipo y la marca de celular, sí o no? ¿El sí o no? Sí. ¿Usted determinó y describió la marca y el tipo de celular de esa fotografía, sí o no? Sí. ¿El sí o no? Bueno, por el tipo de mensaje que hay y por los conocimientos que tengo, trabajando en el área donde laboro, eso lo hace algo cuando se le intenta quitar la cuenta de Apple ID. Y lo dice, y lo dice, y lo dice el Apple. Ok. Eso realmente es Apple. Un Android no hace, no envía ese mensaje. ¿Cuál? Sabemos que en la marca hay, pero ¿sabemos el tipo de Apple sí o no? No. Esa es la pregunta. Eh, ¿sabe usted con esa fotografía cuál es el email de ese celular, sí o no? No. ¿Sabe usted el número telefónico de ese celular, sí o no? No. ¿Podemos individualizar con esa fotografía el de manera inequívoca qué es el que Alberto Rey hablamos, sí o no? Alberto Rey. ¿Pero de manera inequívoca cuál es Alberto Rey? Alberto Rey. Sí. Ok. ¿Hice usted alguna investigación con un perito de la inacidad para determinar ese acto, sí o no? No. No, no tenemos una pregunta. La defensa de Ciudadanos, la defensa de Ciudadanos, la defensa de Ciudadanos, la defensa de Ciudadanos, ¿ustedes tienen preguntas? ¿No? Dicen que no. El de la ministra, la ministra, la ministra, la ministra, la ministra, tenemos una pregunta para el testigo. Con esta imagen que está ahí, ¿se puede determinar la cuenta de iCloud? ¿Este celular? No, pero con esa imagen se determina que ese dispositivo está a nombre de Alberto Rey y se le intentó cambiar la cuenta. ¿Cómo usted sabe que se le intentó cambiar la cuenta? Porque cuando uno entra a hacer los procedimientos para crear, para cambiar una cuenta, ese es el paso ya casi a concluir. Cuando tú intentas hacer el cambio, te envía ese código de confirmación para que tú lo valides y puedas proceder a hacer el cambio del nombre de la cuenta. Mejor estar en el tribunal. Ah, perfecto. Otro. El dueño de su celular, si se le pregunta el hay, ¿pudió determinarse? Sí. No, no, la objeción es un recontra solo respecto a la pregunta que se ve en el directo. ¿Hasta con yo? Sí. Ok. Se le indicó por qué también. ¿Eh? Y le indicamos el porqué la cogimos. Sí. ¿El dueño de ese celular tiene hay, ¿o qué es el celular? Anumad la objeción. ¿Algún? Ese celular, usted dijo que tiene iCloud, ¿cierto? Sí. Ese celular pertenecía a alguna persona, ¿cierto? Sí. ¿El iCloud, quién lo pone? El que inicia el dispositivo cuando, o sea, cuando crea la cuenta por primera vez, ¿o...? ¿Por vía de consecuencia, el que creó esa cuenta de ese iCloud pudiera saber esa cuenta, sí o no? Sí. ¿Usted dijo que era pelito forense? ¿Ojeción de cortes a preguntar? ¿Al lugar, no objeción? Pero ya el doctor dijo que sí. ¿Al lugar? Ese pelito forense, como pelito forense, si ese dueño le diera la información, usted... ¿Ojeción? Pero ya tendría la mano de recuerdo. ¿Al lugar, objeción? Recordar que va a dar la pregunta y la información del redireto, no es practicar de nuevo el edificio obligatorio, nuevamente, por favor. ¿Al lugar, objeción? Gracias por venir, puede retirarse, pase buenas tardes, considera permanecer en el Salud de Aurelio y se puede hacerlo, ¿bien? Gracias. ¿Con quién continuamos, oficial? Sí, tribunal, solicitamos que esté llamando el testigo número 24, Progenio Enlito Severino, página 47, de la Autoridad de la Juición. Sí, tribunal, solicitamos que esté llamando el testigo número 24, Progenio.